Vídeo. Bien, aquí estamos. Vamos a hacer una pequeña grabación. ¿Veis ahí una cigüeña? Vamos a instalar aquí. Vamos a instalar aquí. Voy a mostrar cómo se instala. Quitamos. El aire acondicionado te ve. Abrimos esto. Este por aquí. Este por aquí. Y grabamos. Y ahí va. Eso ya nos permite aquí, vamos a ir viendo, que ha aparecido esto y está ya grabando. Ahí lo vemos el detalle. De acuerdo. Y ahora vamos a ver cómo se cierra esto. Esto se cierra. Este por aquí. A ver, un momento. Este por aquí. No sé. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Está enteramente cerrado. Y hay poco más que hacer. Por aquí va el cielo. GoPro apaga vídeo. GoPro para vídeo. Para mí. Que dio. Por aquí va a ver.